hola qué tal amigos aficionados al fútbol chapín bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo regresan las actividades internacionales para los equipos guatemaltecos esta vez los jaguares completarán la fase preliminar en el partido de vuelta en la liga con cacaf 2021 metropolitán equipo de puerto rico recibe a santa lucía costumal guapa equipo de guatemala para este martes 17 de agosto del presente año el encuentro arranca a partir de las 18 horas en horario para guatemala para este partido lo podrás ver totalmente en vivo por las pantallas de espn para toda centroamérica y para toda guatemala para los canales nacionales canal 11 deja tu pronóstico en la caja de comentarios lograrán los jaguares clasificar a la siguiente ronda los azucareros llegan con una ventaja de tres goles en la serie tras la buena actuación en el juego de ida disputado hace 15 días en la capital guatemalteca necesita de un solo empate para clasificar a los octavos de final del torneo ronda en la que espera el zapriza de costa rica los jaguares llegan a este encuentro después del empate ante los superchivos en la liga nacional de guatemala por su parte metropolitán sin tener actividad en la liga de puerto rico esperan hacer un buen encuentro ante el cuadro guatemalteco y buscar darle vuelta al marcador bueno amigos esto ha sido el vídeo por el día de hoy dale me gusta comparte suscríbete y activa la campanita ya que tendré el resumen de este partido sígueme en las redes sociales facebook e instagram como el quetzalito futbolero vamos guate y y y y